Y lo único que tú vas a hacer es tocar y decirle, tú puedes. Y nosotros repetimos este mensaje una y otra vez. Cómo hagas los círculos, cómo transmitas el mensaje, eso es indistinto. Toca el corazón de alguien y hazle sentir, tú puedes. Y déjame decirte que cuando tú se le atraviesas en el camino a un soñador, cuando alguien se atraviesa en el camino de un soñador, ha quedado tocado de por vida. Es posible que en ese momento él diga no, pero el soñador hizo su trabajo. Incluso la semilla de su posibilidad en el corazón de esa persona. Y esa persona más tarde o más temprana va a tener sus frutos. Algún día él va a soñar. No todos van a ser inmediatos. Hay aquí la historia de Johnny Apple, aquel hombre que atravesó Estados Unidos, sembrando semillas de manzanas, nunca probó una, nunca probó una manzana de los árboles que él sembró. Pero siempre fue dejando las semillas. Eso es lo que nosotros hacemos. Eso es lo que hace un soñador. El soñador lo hace porque ama soñar. No por el resultado. El resultado es lo de menos. Cuando Dexter Jager dice, haz de este negocio algo divertido, lo que te quiere decir es, ama tanto este negocio y llega a ser divertido. Cuando uno está pendiente del resultado, se va a provocar angustia porque el resultado no se da como tú quieres. Cuando yo tenía menos de un año en el negocio, o probablemente un año, se hizo la primera convención de Anway en México. Una convención organizada por la compañía. Y ellos llevaron la cantidad de diamantes de mucho tiempo. Y había un viejito que a mí me encantó. Él decía, pon el trabajo. Y Dios pone el resultado. Y a mí eso me pareció extraordinario. Porque yo lo llevo a hacer un fin con un campesino. El campesino limpia su parcela. Y siembra. Y se olvida. Lo demás es trabajo de la naturaleza. Confía. ¿Y sabes por qué confía? ¿Por qué él sabe que puso el trabajo? ¿Por qué él sabe que ya hizo lo que tenía que hacer? ¿Descubrí? ¿Por qué me podía mirar mi miedo morir? ¿Sabes por qué? ¿Por qué no había hecho lo que yo quería hacer? Cuando uno ha cumplido, la muerte no se da miedo. ¿Por qué nos da miedo? Porque sabemos que no hemos hecho lo que tenemos que hacer. Porque cuando estamos en paz, no tiene por qué darnos miedo. Hay un poema de Amado Nervo, un poeta mexicano, que se llama aquí. Vida nada te debo. Vida, estamos en paz. Y probablemente, cuando llega su momento, si tú has sido el instrumento para tocar diferentes corazones, tú podrás sentirse en paz. Sea cual sea el destino de cada uno de nosotros, cuando estás en paz, porque viviste tu posibilidad, porque viviste lo mejor de ti, porque si salió o no salió el secundario. De todas maneras, tú te entregaste. Y eso es realmente lo que cuenta. En México, constantemente, cuando hay un evento deportivo, nosotros siempre escuchamos, y realmente crecemos escuchando esto, que lo importante no es ganar, sino competir. Y entonces, pues nunca ganamos nada. Toda la vida competimos. Pero nunca ganamos nada. ¿Por qué? Porque ya nos metieron en eso. Lo importante no es ganar, sino competir. Y yo creo que ese es el otro extremo de otra filosofía. En otros países, que no tienen libertad, si los deportistas no ganaran, la pasarían muy mal. Entonces, la filosofía de ellos es ganar por ganar y acomodar el lugar. Pero es el otro extremo. ¿Sí? Es ganas porque ganas, porque si no competir, o lo importante no es ganar, sino competir. Y entonces mi hija, hace unos días, me preguntaba qué queda a lo mejor. Yo le decía, mira, no es importante ganar por ganar. Tú no puedes enfrentar la vida con el objetivo de ganar por ganar, porque entonces vas a utilizar a las personas. Entonces no te va a importar quién caiga y a qué precio tú ganes. ¿Por qué? Porque ese fue tu objetivo. Pero si nos seguimos con la filosofía cómoda, conformista, de lo importante no es ganar, sino competir, entonces nunca vas a hacer nada. Fue suficiente con entrar. Pues yo ya estoy aquí, ahora que si no se hace, pues ya no se pudo. No, yo ya estoy aquí. ¿Cuál es el justo medio? El justo medio es entregar lo mejor de ti. No importa cuál sea el resultado. Tú no vas por el resultado, sino tú vas por jugar el fuego de la vida. Descubrir cuál es tu potencial, entregar el máximo y que salga lo que sea. El líder inicialmente, pues era el líder por la fuerza. Sí, ya sabes, la ley del garrote. Y si tú lees un poco la historia, efectivamente si eras, si una persona quería ser rey de un pueblo, pues lo único que tenía que hacer era matar al que estaba reinando y luego ponerte él, ¿no? Y someter a los pueblos a base de fuerza. O sea, durante mucho tiempo, el líder predominante en la historia fue aquí. El líder por la fuerza. Al que no le gustaba o al que se lo pusiera, pues, o sea, le cortaba la cabeza y él continuaba al frente. Posteriormente, hay una evolución en el liderazgo. Y entonces, viene un nuevo tipo de líder, que es el líder, digamos, el líder corporativo, el líder ejecutivo, el líder que su lema es ganar por ganar. Caiga quien caiga. Yo voy a lo mío y no me importa quién me lleve de frente. Digamos que sería el líder tipo BJ, ¿se acuerdan de Dala? Ese líder intrigoso, mafioso, canijo así, malón, que no le importa, ¿no? A nadie. La cosa es salirse con la suya. Después viene otro tipo de líder, que es el líder carismático. Digamos que ese es un tipo de líder político. Es el líder que conquista. Tiene ese don de gente. Tiene la facilidad de palabra. Tiene la posibilidad de persuadirte, de envolverte, de convencerte. Pero fíjate, esos tres líderes dentro del negocio no funcionan. Para mí, persuadir es el arte de convencer a alguien de algo que uno mismo no cree. Porque si tú no crees, tú no necesitas convencer a nadie. El planteamiento más importante que hace el autor de este libro es que el líder de esta época, él lo llama el líder del tercer milenio. El líder del tercer milenio no tiene ninguna característica de este tipo. El líder del tercer milenio básicamente tiene dos cualidades. Las personas van a ser seguidas no por la fuerza que ejercen sobre otros. Van a ser seguidas no por su manipulación, su maniobra. Van a ser seguidas no por el carisma o la persuasión que puedan tener. Básicamente, las personas van a seguir a qué tipo de líder que haya aprendido a desarrollar dos cualidades. Uno, honestidad. Dos, idealismo. Aquellos líderes que sean honestos e idealistas van a mover las grandes masas del mundo. Decíate lo que es un soñador. Un soñador, las personas piensan que es un idealista. ¿Por qué? Porque persigue algo superior a lo común. Esas son las dos cualidades que se van a dar precisamente dentro de este negocio. Honestos y soñadores. El soñador tiene la cualidad de contagiar a otro, de hacerlo sentir la posibilidad que permanece dormida. Si tú analizas un poco la historia, fíjate los verdaderos líderes. Un idealista logra que el otro incluso llegue a entregar su vida. Los grandes libertadores creían tanto en lo que ellos proponían que contagiaban al otro y el otro sabía que iba a morir por seguirlo. Pero no le importaba. Ese es el poder del soñador. El soñador, señores, no persuade. Nunca intenten convencer a alguien. Simplemente transmitan su propia creencia. Es su creencia lo que le va a tocar el corazón al otro. Y entonces el otro va a entregarte igual que te entregas tú. Porque lo estás sintiendo. Porque estás sintiendo cómo lo vives y lo crees tú. Eso es lo que verdaderamente convence de este negocio. No hay nada más que convence. Tú puedes hablar de autos y puedes hablar de casas y puedes hablar de libertad económica y puedes hablar de ayudar a las personas y puedes hablar de ideales y de intangibles y puedes hablar de las cosas más maravillosas y grandes del mundo. Pero si tú no lo crees nadie te lo va a creer a ti. Te digas no es lo importante de lo que tú hables. Lo verdaderamente importante es que tú lo creas.